En menos de 24 horas se realizó la extracción en el puerto del Mariel de un equipo de bombeo adquirido por el país para restablecer capacidades dañadas en fuentes que tributan a municipios del oeste de La Habana. Industrias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la Asociación Económica Internacional Hidrosistemas, Talleres de Aguas de La Habana y Panelec de Santispíritus laboran para recuperar caudales y presiones en el abasto a la capital. Es una operación emergente, en tiempo récord, el montaje de infraestructuras eléctricas y tecnológicas. El día de ayer atracó el barco en el Mariel, se hicieron las coordinaciones con el Mariel y se trajo directo los contenedores del barco para la rastra, anoche llegaron a logística, ahí se estaban esperando los compañeros de Aguas de La Habana, se llevó para los talleres de Aguas de La Habana, se hizo las adaptaciones que tenían que hacérselas en la descarga y ya se está montando el equipo de bomba hoy y debe quedar listo funcionando. Este viernes, pasadas las 5 de la tarde, el nuevo equipo se encontraba sumergido a más de 40 metros. Este es un equipo de 100 litros por segundo con 100 metros de carga, aquí los equipos realmente son de 200 litros por segundo, pero ya tenemos una bomba que está en el pozo 4, que está lista, y recuperamos un motor y ahora mismo se está terminando en la unión de industrias militares un entre dos y pretendemos hoy tarde en la noche o mañana montar ese equipo que sí sería ya de 220 litros por segundo. Y ayer nos llegó alambre por avión para enrollar los dos primeros equipos grandes de 220 litros, se está trabajando intensamente, pretendemos mañana terminar el enrollado, armar el equipo de bombeo y pasado mañana estarlo montando en Rincón 3, que es un pozo muy fértil y que puede darle agua, porque lo tenemos interconectado tanto al sistema central como al sistema oeste de la capital. La unión eléctrica asume el aseguramiento de la operación en cada una de las fuentes. Aquí estamos ahora readecuando la red para normalizar los nuevos niveles de voltaje para las nuevas bombas que se van a montar sean capaces de trabajar y dar el agua a la población. Nosotros atendemos el agua como si fuera la propia energía eléctrica, que la población no tenga agua para nosotros es igual que no tuvieran corriente, por lo tanto lo estamos atendiendo 24 horas al día. Las mejoras concebidas en sistemas de aguas de la Habana van más allá del bombeo. Estamos en un proceso de importación también de equipos bombeos residuales, llegaron en el día de ayer 11 equipos bombeos residuales, que son los que cubren las principales posiciones de extracción de los residuales de la ciudad. Las roturas en medios de acueductos es hoy uno de los principales problemas que afectan la calidad del servicio de agua en la nación. Hoy nosotros tenemos afectado en el país alrededor de 300.000 personas por equipo de bombeo y tenemos 178 posiciones de trabajo en todo el país que no tienen equipo de bombeo. No obstante eso, el país decidió un financiamiento importante y estamos importando y está contratado un total de 172 equipos. Ya de esos 172 equipos, llegaron la semana pasada cinco equipos, que en lo fundamental fueron dos aquí para la capital, dos para Mayabeque y uno para Artemisa, y acaban de arribar ocho equipos de bombeo, uno de los cuales este equipo. Los más de 170 equipos y componentes para pizarras eléctricas contratados en el exterior tienen un costo que supera los 5 millones de pesos en moneda libremente convertible. Joel Mulet y Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.